Buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Efectivamente, impacta y particularmente en las mujeres. Y para hablar de todo esto tenemos al referente en el Uruguay de la fibromialgia, una patología de la que prácticamente no se habla. Doctor Carlos Uboldi, placer. Buenos días. Muy buenos días. El placer es para mí. Carlos, vamos a entrar en los aspectos emocionales, en el estrés, pero una rapidísima definición de la fibromialgia de la que nadie habla, como decía recién. Perfectamente. Es una enfermedad caracterizada por dolor de más de tres meses de duración, acompañada de fatiga, trastornos del sueño y otros síntomas, pero no es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad ósea, se siente en los ligamentos, músculos y tendones, pero hay un síndrome de sensibilidad central que hace que el dolor esté grabado en el cerebro y eso hace que se desencadene justamente por situaciones emocionales y de estrés. Ahí está. Y queremos focalizar, porque te hemos tenido en otras oportunidades, esta mañana, en los factores emocionales, Carlos, y particularmente en el estrés, ansiedad, depresión, ¿cómo inciden en el cerebro, especialmente de las mujeres? Bien. La mujer actualmente está en una situación de estrés crónico, la mayoría, porque ha tenido que salir a trabajar y eso es otro motivo más de estrés. Antes la mujer estaba solamente en su casa haciendo sus tareas, pero estoy de acuerdo que trabajen, pero es un motivo más de estrés. El día tiene 24 horas y tienen que cumplir muchos roles y eso hace que le genere mayor estrés. Nosotros cuando trabajamos en una institución y teníamos un equipo interdisciplinario, demostramos que la fibromialgia es una enfermedad ocasionada por estrés crónico en etapa de agotamiento. Nosotros lo que hacemos es una entrevista completa y hurgamos en la biografía de las pacientes y desde niñas o adolescentes ya tienen eventos traumáticos psicológicos que se han repetido en el tiempo y en determinado momento la enfermedad hace eclosión. O sea que no en todos los casos es una patología que se despierta en la edad adulta. Tú hablaste de prácticamente desde la niñez, desde los primeros años de vida. Se ve a todas las edades, hemos atendido niñas de 6, 8 años y señoras mayores, pero el rango etario más común es entre los 40 y 60 años. Carlos, ¿tiene cura la fibromialgia o hay tratamientos que te permiten sobrellevarla? Nosotros tenemos una propuesta de tratamiento fibrosanar que es integral, o sea que abordamos al ser humano en toda su integralidad, por eso que no solo usamos algunos medicamentos, sino también otras herramientas que hacen a la integralidad y justamente haciendo hincapié en el estrés y en las emociones. ¿Y por dónde vas, Carlos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son las herramientas que tú le dabas y le das a tus pacientes? Exactamente. Nosotros utilizamos la psicoterapia, utilizamos la actividad física, reglada, pautada, hecha en buena forma, las actividades recreativas y placenteras que en general no hacen los fibromialgicos, la gestión emocional y del estrés y el otro factor es la respiración y la relajación. Sumado a todas esas herramientas disponemos actualmente de grupos de ayuda mutua que también es una herramienta muy económica, muy efectiva y que se pueden tratar pacientes en grupos de 10, 12 personas. Carlos, para los pacientes que tienen una alta adhesión al tratamiento que tú le indicas, ¿notás rápidamente una evolución, una mejoría? Nosotros utilizamos la educación, o sea, le damos información al paciente, eso el paciente lo tiene que procesar y le ayuda a comprender lo que tiene porque en general ni ellos entienden lo que les estaba ocurriendo y eso es lo que genera el cambio. Y las pacientes que cambian son las que funcionan bien. Tienen que darse cuenta de que tiene que cambiar su estilo de vida, su forma de ser y resolver esos conflictos y situaciones de estrés desde la niñez y la adolescencia que han tenido. Carlos, otro aspecto importante, pero que no tiene que ver con todo el tema de la terapéutica y acá ya lo presentaste, tú fuiste el autor del proyecto de ley de la fibromialgia para declararla de interés nacional y me importa mucho y a la teleaudiencia saber si la ley que ya fue aprobada en el Parlamento lo fue reglamentada en el Ministerio de Salud Pública. La ley lamentablemente no ha sido reglamentada, ha sido aprobada y promulgada pero no ha sido reglamentada. La redacté yo la ley, el diputado Abdala, a quien agradecemos mucho, le dio la redacción jurídica, pero el Ministerio de Salud Pública y el BPS aún no han reglamentado. Me han invitado después de yo tener que llamar a las autoridades para ayudarlos y fui una sola vez a esa comisión que está formada pero la veo bastante lenta y espero poder que se pueda avanzar en el futuro. Esa es la esperanza de todos los pacientes, que la ley esté reglamentada y funcionando. No hay ninguna duda, Carlos, de todo esto están esperando 60.000 o 70.000 pacientes, el 90% que son mujeres de nuestro país. Francamente, Carlos, ¿tú tenés expectativas que en este gobierno se reglamente la ley de fibromialgia o tendremos que esperar al año próximo? Yo veo que la comisión ha estado trabajando aparentemente varias reuniones pero a la que yo concurrí no se tomó ninguna decisión y veo el asunto como muy lento y bueno, esperemos que se pueda cambiar pero en un mes no creo que haya resoluciones. Resoluciones rápidas. Claro. Doctor Carlos Ugoldi, el placer de tenerte... No, el placer es mío. ...como siempre, en calidad de vida y en desayunos informales y por ser un poco el padre de la fibromialgia en el Uruguay. Realmente de lo que te agradecen todas las pacientes que han desfilado por tu consultorio y la teleaudiencia, naturalmente. Cerramos esta página, damos la vuelta y hablamos ahora...